hola buenos días como están buenos días nosotros por acá miren como ven aquí lleno pues les comento que el día de hoy se llegó el día de la fiesta y mira aquí tenemos la carne que vamos a hacer aquí está el chilito con que vamos a abatir la carne y aquí tenemos los jitomates y cebolla que le vamos a ir poniendo acá tenemos a mi amiga Teodora que me voy a echar la mano, saluda chica te sientes avergonzada, teodora me vino a echar la mano el día de hoy porque estaba yo sola y ella me vino a ayudar y aquí está conmigo, gracias Teodora bueno aquí ya tiré todos los condimentos si? no, no creo porque es diferente y este y bueno y todo lo demás ahorita vamos a hacerlos, voy a revagar los de estos ya para irlos echando el bote para ponerla, empezamos con el proceso y pues aquí los dejo un ratito y ahorita le muestro que lo voy a echar la carne, ahorita por lo pronto voy a ir levantando los jitomates bueno ahorita le vamos a poner la parrilla al bote, como ven le puse ceniza saben porque me gusta ponerle ceniza? este porque así se condura muy limpio bastante tiempo este bote ya tiene muchos años y como siempre le echamos ceniza pues siempre se condura así limpio no está quemado y este le vamos a poner esta cosa, oh a ver espérate estrellita y acá y acá tengo los frijoles cociendo miren aquí, mi Barbie está lavando el cazo del marrano para que esté limpio también ay está cocinado paloma ahora paloma son frijoles y miren, nomas chequen como tiene ceniza, viene una chelita de agua para que miren queda como nuevo otra vez, así que si quieren condurar sus cosas así bonitas les recomiendo las cenizas bueno es que nosotros siempre usamos un cesto hay gente que usa el foca creo, el fácil para embarrar esto y nosotros siempre la ceniza y quedan bien limpios, ¿verdad? igual de nuevo y bueno nos vamos para acá a seguir trabajando y los dejo y volvemos en un ratito más, seguimos bueno miren aquí está Teodora, ella va a hacer hoy la carne así embarrada de salsa y para ponerle ahí le está poniendo el jitomate y la cebolla para acá para estos lados así se hace la birria, ¿verdad? así lo hacemos en algún otro lugar puede ser diferente, a la mujer van a decir, ay ¿qué es eso? pero pues puede ser diferente, para acá así se hace ahí está, miren y el cumpleañero también ando por ahí haciendo qué hacer eche un saludo de lejos vino bueno, como ven ahí tenemos todavía basura que vamos a recoger ahorita nada más que queremos primero salir de estos porque los niños allá también están ocupados, miren según ahí se andan ayudando allá, haría limpiando sillas y bueno ni se está limpiando el piso Valvin está juntando el maíz, papi, Valvin está juntando el maíz y bueno, todos andamos en bola huele bonito, miren, se va a llenar el bote un cuchillero, un bote bien de carne ¿verdad? acá está Sandra esta niña es Sandra, ¿no? sí, es Sandra y yo creo que estoy tirando esta noche aquí, ¿no? sí, hay que irlo todo ahí para que se enrede vaya para allá mira, se cojo toda sí, porque yo pesaba con él pedazos que estaban bien mirando es que estaban gruesos, el hueso este vas a ocupar la chimenea porque está bien lleno vino me ayudas a llevar el bote, por favor se ha empezado sí, ayúdame pero si no, lo vas a tapar con aluminio sí, o sea, no, quieres que te ayude aquí se necesita otro ojo y si quieres que te ayude, yo tengo más fuerza que tú sí sí oye, cuando lo dejas aquí párale ahí va, la birria oh, ¿saben para qué le ponemos ese comal? a lo mejor van a decir, ¿cuándo se va a cocer? pero no, ese comal ya cuando empiece a hervir ya o sea eso es para que la barbacoa no se queme o la birria, no sé para que no se queme y se cuece bien o sea bien suave ahí está, vino ya ahí está, ¿verdad? ahí están los frijoles ya ahorita le vamos a usar leña, ahora sí mucha leña para que arda y rápido hierva y ya bueno le vamos a poner el mocajete para que presione un poquito así está tiene que resualla ajá ya está le pongo el mocajete para que la tapa no se vaya a levantar ahí bueno, ya está, seguimos, amiga, saludos y acá las chicas están poniendo unas, eh, un adorno ahí ahorita pusieron unas cortinitas eh, ¿y qué van a hacer ahorita más? globos, ¿verdad? bueno ahorita ellos están arreglando según ellos van a arreglar ahí Estrella y Liz y pues así van ahorita al ratito les muestro a ver cómo quedó acá ya están esponjando los globos ¿sabes Liz? yo le dije a tu papi que trajéramos esos cortinitas que fueran azulitas pero él quiso esas doradas perdón esas plateadas y ah, eran las cortinitas que yo quería eran de este color ya está de este color y no les mostré según ahí están ayudando pero miren, oh, cielo le está poniendo rosita y rosita balbi no, creo que le va a gustar papi oh, y miren no les mostré que también le dimos una pintadita aquí a la pila porque si ven en los otros videos se miraba tan feo no, bien, no era sucio sino que a la pila se le tiraba agua por esa cosa esa rendigre que se le ve ahí pero bien, no le eché otra capita de cemento miren le hice otra capita de cemento y pues ya la pudimos pintar porque ya no sé si se le sale el agua así que también la pila está pintadita está maquillada bueno bueno miren aquí está Teodora haciendo los frijoles puercos esperen me salí tantito porque le iba a trazar acá el jogón Teodora está haciendo los frijoles pero ahorita está dorando el chorizo oh, ya está poniendo color de hormiga verdad Teodora está poniendo bueno ya ya está bueno bueno Teodora hoy hizo la barbacoa ella hizo el va a hacer los frijoles puertos este y acá tenemos ay lo bueno que está tapado y lo andan los moscos ahí de visita aquí tenemos cebolla y jitomate acá tenemos el el queso el queso cotija es cotija teodora o cotija 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 ¿verdad? y ahí está el queso cotija y tenemos unos este ceitunas ¿todes que se llama? y es es un frijoles chiquito y bueno aquí está a ver qué tal a ver qué tal sale y todo el día de hoy guiso Teodora aquí en la casa ¿eh? listo y acá acá tenemos los estaba viendo ahorita abriendo los chiles porque miren compramos un bote grande porque no había chiquito hay unos que están hay hay se me cae unos cerillos medianos que es pero no había y compramos uno grandote bueno y acá miren acá ya se está listando el sonido porque hoy va a haber sonido y acá ya se están las mesas o así quedó el adorno que hizo Liz miren así quedó el adorno ahí pusimos una mesita para el pastel este ahí ya las mesas ya las pusimos todas no rentamos mesas vino no quiso que rentáramos mesas porque dijo que porque dijo que pues teníamos mesas hartas y pues que no era necesario rentar ¿verdad vino? ajá que tú fuiste que no quisiste que rentara mesas ajá y Podo dijo que pues no lo que sí rentamos fueron unas sillas miren unas sillas y este y pues ahorita creo que ya estamos acabando nos falta un poquito y y bueno aquí está el sonido miren ¿qué te dije? bueno pues así está quedando todo ya casi ya casi pero todavía no miren bueno amigas miren aquí Teodora ya hizo los frijoles el día de hoy cocinó ella ella ha cocinado rico nosotros estamos haciendo sus fiestas y ha cocinado rico al no ser que quise la demás si le haya fallado pero bueno eso lo vamos a ver ya que comamos se ve muy rico acá se hizo la salsa miren la salsa la echamos cilantro porque sentemos como que les da un rico sabor no eso está bien ahí está la salsa los frijoles pues ya se los mostré aquí ya están listos este acá lo que sí falta que se cueste todavía es acá la barbacoa o no no perdón birria porque la barbacoa la queda sin enterrar en la tierra creo eso todavía le falta ahí ahí está bueno yo ahorita nos vamos a echar una arregladita nosotros porque ya van a ser como las dos y algo y para estar listos conmigo y nuestros invitados bueno los dejamos familia nos dejamos teodora también ya se nos va se va a ir a poner guapa verdad teodora se va a poner guapa para aquí para el bailón bueno si es que hay bailes no se nos va la luz y si es que no pasa nada que mi amor y el sonido pues ya está listo ya se los mostré acá las mesas también ya están listas está este aquí miren aquí pusimos servilletas les voy a decir porque pusimos aquí es que tenemos servilleteros pero como está haciendo como aire entonces yo dije pues no los servilleteros no porque hace aire y de volar se van aquí pusimos uno a ver si no lo vuela y allá pusimos le dije a Liz le dije a Liz no mejor pon el tope porque ahorita está haciendo aire y no se me vaya a volar en DC todas las servilletas y ya pues para juntarlas a la tierra como que no así que pusimos eso y ahorita este bueno pues así está quedando amigas así que los dejo porque nos vamos a echar una cambiadilla también nosotros y ya para cuando lleguen nuestros invitados estar listos para recibirlos bueno los dejamos y volvemos en un ratito más bueno miren aquí ven y les trae un regalito a los niños a ver que les traje a los niños pa una playera para bar la camisa de Ariel a ver ahí es tu camisita pa que bonita a ver a ver extiendela mira papi esta nueva te la quieres poner ahorita te la quieres poner porque ya te ensuciaste aquí mira uy que sucio te ensuciaste con el chocolate de la paleta yo no no ok no te vas a poner ahorita a Malvin guárdala entonces Malvin guárdala antes guarda la camisa ahí anda el closet y así van a estar unidos el día de hoy papi te vas a poner la camisa o no si ok te vas a mojar bien bonito vamos a ver cómo se está arreglando quién están poniendo guapa a Teodora la están poniendo guapa miren Liz así va a vestir el día de hoy a ver Liz no derechita derechita ahí está ay Lizbeth Lizbeth y ahorita vamos a ver a Teodora cómo va a quedar Teodora ahorita apenas la están poniendo guapa apenas ¿a ver qué la ceja? ok bueno el antes y ahorita tenemos otra escuela y yo pues así Dios me cambió así casual así quedó de guapa miren Teodora una mirada para acá que guapa y estrellita así va a quedar miren a ver Tita oh todavía no acabas ¿verdad? ok bueno allá vienen llegando nuestras primeras invitadas que nos tienen allá ya miren Guitas Clau y mi amiga Nancy también que ya viene miren son nuestros primeros invitados que van llegando pues ya se van a ir acercando porque son las 4 de la no ya van a ser las 4 de la tarde así que ya nos vamos a poner a 100 porque ya van a ir llegando para acá bueno los dejo no ya van a ir no ya van a ir que me da mucho trabajo ya tengo la burra que me da mucho trabajo no ya van a ir mami las orquillas ¿dónde las tienen? bueno nuestras primeras invitadas se van a servir a su gusto yo digo que sirvan ellas para que ellas ellas saben lo que les gusta ellas este mami ojalá así como huele se sepa bueno a ver vamos a ver nos trajo ay si nos trajo me estoy apuntando claro que si hoy te pasas de las cosas si aquí trajo unas unas huaycos estas son las que llegaron las las estas si me gustan o sea estas o sea estas pero las las caribes no las caribes no te voy a enseñar otro porque las caribes las siento como muy fuertes y esas y esas lo siento muy ricas ajá y vamos a enseñar otras que encontramos muy ricas estas están buenas también ricas se ven buenas pero si traen 5% de alcohol tan fuertes también porque esto la verdad no se ha probado son como las huaycos son de frutas igualito que quedan están bien ricas no son igual que las caribes ajá si porque las caribes están bien fuertes tienen mucho alcohol necesito el alcohol necesito que quiero hielo mira ahí hay en la mesa vayan a la mesa si la va a tener una cosa era para echar salsita ahí hay salsa en la mesa si ok ajá o bueno aquí es lo otro que trajo detrás de aquí se me es que ya necesito voy a quitar de esa es de la caribe no de la huaycol la caribe no me simpatiza estas no son caribes estas son otras pero se ve que es tan suave no pero vamos a conseguir tienen hielo la chica mande tienen hielo la chica bueno aquí lo va a servir teodora ahora a su niño teodora oye si quieres te debes servir para que comas una vez no no yo como muy despacio no que importa tú comes vas a comer como comes para que comas a gusto agárralo pa a su hijo no si está bien está bien no no está caliente a ver no 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 te pongo a me llevo las orejas para que el cuero a ti danos cien veces ya le paso un poquito si todavía lo paso de la cuero Acá ¿Maya? ¿Maya? ¿Tiene un olorcito? ¿Tiene un olorcito? Bien, así quedó bonito el tema Continuamos, seguimos Tomamos Soy un invitado Bueno, acá me vienen llegando más Adiós, Adiós Adiós, Adiós 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 Música Ya plantea tu pareja mi padrino Acá está padrino a ver que alguien le agarre el calentano Por favor así se baila así así ¡A lo suelo! Música 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 Música